Bueno, es un poco, como ahora tiene que ver con todo, pero como estabais hablando de herramientas tecnológicas y tal, no sé si habéis tenido la situación de algún chaval que no tenga, por ejemplo, en casa conexión a internet, porque no es muy frecuente, pero todavía sí que hay en determinados barrios, pues en la situación socioeconómica parece que no tenga conexión a internet, o que no tenga una tablet, o un ordenador, o un... Exactamente, yo creo que cada vez ocurre menos, pero en nuestro proyecto teníamos gente que no tenía nada. Entonces, ¿qué hacían? Los vídeos los pasábamos en un pincho, porque no sé qué tenían. Igualmente, nosotros, en mi aula, al final fue un aula que compartimos los tres, pusimos cuatro de una vez para que los chavos pudieran ver los vídeos, los recreos, es decir, que les dotamos de las necesidades que tenían, porque, claro, yo llegué al primer... Imaginaos cómo con la situación que pasé de un instituto que tenía iPad, el instituto tenía que ir carra con pinta. Y digo, ¿qué hago ahora? Pues... Pues se quedan poco a poco, y al final caen cuatro meses en el aula, y te ordenan un poco el sentir que no tienen en casa. Claro, a la lucha lo estuvieron todos, no lo tienen en casa, pero... Y por eso hay internet, pero como no lo tienen... No sé si hay un estudio que... España tiene 85% de internet en los hogares. Ya, pero los que no lo tienen... Si, 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 sin duda. Sin duda. Y que ya tendrá la diversidad, pues, más que obvio. Ya. Pero que es una realidad a tener en cuenta, es decir, que hay un calado de esa... Hay un proyecto del Ministerio de Educación desde, creo que es febrero del año pasado, por el que se va a ir alambrando, afectando todos los institutos de España, firmando comunidad por comunidad, parece que hay 300 millones de euros de presupuesto, para que todos los templos públicos de este santo país tengan acusio, tradiciones. La velocidad de implementación la desconozco, pero sí sé que se han ido haciendo las firmas y creo que la primera que fue, fue la de OGE. Para la primera, nada más. Pero ya te digo, lo hacíamos así, con cuatro nombres viejos, además, los transformamos en la UDA y por eso queríamos utilizar ciertas herramientas, trabajo cooperativo, lo que nos pudimos utilizar por equipo, los ordenadores. De hecho, yo creo que también es una cosa que es útil, es que uno no tiene ordenador, pero yo creo que tiene tres o cuatro, porque le sobra al padre. Lo que te dices es un ordenador viejo, le metes un link y tira. ¿Cuántos ordenadores viejos tenéis vosotros en casa? Yo los voy a enseñar, porque no os acercáis a un colegio de los detalles. Claro, claro. Yo creo que esto es una campaña de recolectar para la reunión del viejo, porque nosotros en el instituto no teníamos ni cañones, ni cañones, ni nada. Yo les hago eso. Yo les hago eso. Yo les hago eso. Yo le meto el link y ya lo deshago ya. ¿El Wix se ha fallado con algún navegador? ¿Un Blume o algo de esto? Sí. ¿El Wix se ha fallado con algún navegador? ¿El Wix? 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, no hay más. ¿Wordpress? ¿El Wix? 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 un nivel como veis el proyecto evolucionando año a año incluso en una etapa bastante larga como evolucionan sobre todo hasta el final como personajes como con sus habilidades y con sus destrezas empiezan infantiles y como terminan haciendo esa evolución de personaje interno claro, mira, nosotros no tenemos ojalá tuviéramos una rápida admisión que tuviéramos al chaval con las habilidades que va dando las competencias que va adquiriendo y eso no lo tenemos diseñado además, de hecho, este año ya no estoy en el centro en que encerramos el proyecto porque soy indegino y no tengo que descazarme de otro lado es una pena porque nuestro objetivo era desarrollar este proyecto con más que ahorro pero en los hijos hay un sí que han replicado en prioridad de eso y en su momento de verdad eso a mí queda otra aplicación que se me hace en este canal y con el chaval están grabando cortos es decir, están cambiando un poco las necesidades que tienen los chavales y tratan de trabajar de una forma diferente creando proyectos diferentes no solo a partir de la mexicana que no es tan bien pero yo digo, el segundo de las ahora mismo está con una organización de este canal y que junta las asignaturas de biología y social y luego, otra cosa a raíz de esa comunidad de ese hackeo que trabajamos siendo y al final terminan siendo compañeros y amigos trabajamos en coordinación con el que ya acaba de desarrollar un jueves coreán por ejemplo uno de los objetivos ahora cuando no tienen en innovación es medir la calidad de vida de los alumnos es decir, cuando empieza el curso y cuando termina después de haber vivenciado una experiencia de este tipo ¿cómo ha mejorado su calidad de vida? ¿cómo ha influido en sus niveles de estrés en sus niveles de motivación en sus niveles de percepción del centro educativo en relación con los compañeros? eso sería lo que le diría es la calidad de vida en fin, no tanto medir lo que siempre estamos obsesionados con medir que es el aprendizaje con los compañeros sino como este el impacto que genera en la persona de nuestro alumno es decir, es que cuando llega junio es feliz eso es uno de los objetivos a hacer es decir, que lo haremos la deludaria es eso otra pregunta que dentro con relación con esto ¿cómo ellos como personajes fuera del instituto ¿cómo actúan? ya no solo para hacer los deberes que siguen teniendo bueno, mañana si hago esas tareas y demás más uno de los temas sino ellos como se sienten como comunitarios con los conocimientos durante esta ocasión ¿cómo aparecen en el juego esas habilidades que tenían en el aula? claro, luego comiendo películas ellos al final pueden ir se van notando que tienen los conocimientos como todos se sienten personajes también en su casa de los conocimientos que están escribiendo de la forma que están trabajando claro, ahora mismo nosotros a ver yo lo he hecho lo que está pasando con los chavales que están en segundo con Jair y con Carmes es que ahora los chavales tienen una necesidad de más y ya no quieren que les tengan una clase de formas de nuevas de hecho cuando lo hacen Jair y con Carmes yo le digo oye me he hecho la más y ahí tenemos un problema porque llega un momento que las expectativas como las vamos a recibir en cuatro de la vez esas ideas que van desarrollando porque los chavales tienen que darles más inquietudes para aprender más ganas de descubrir cosas por sí mismos no queremos que los chavales felices estén a gusto que sepan cómo operar pero que no se vuelvan locos a nivel de lo que se va a encontrar más a posterior yo no imagino cuando lleguen estos chavales a la universidad como estábamos hablando antes y no se han vivido en esto pues tendrán que tener un poco de todo no puede ser modo de mamificación que exija otro tipo de habilidades diferentes que bueno desde mi punto de vista son repatibles pero por la metodología de aula por la forma de visionarlo y por lo que consiguen con los chavales que ya es un conocimiento memorístico aunque una verdadera esa habilidad es que compro en el juego cual quiere y en relación a la pregunta ¿cómo pone esto como por ejemplo en Casper una de las potencialidades que tiene esto es la creencia de los padres en un instituto público de Móstoles en lo que están haciendo los profesores el apoyo que se está generando y el sentido de comunidad eso lo dice de una forma mucho más intensa de la casa buscar un proyecto común de asignaturas donde los propios padres ven que en el centro se está generando una experiencia diferente y eso también favorece la visión que tienen los padres de la escuela hay una cosa muy importante que en este tipo de proyectos es súper interesante manejar que no toda esa motivación es trínsica porque si no se hacen zombies del premio y si no tienen premio no funciona son muy importantes manejarlo muy bien porque aparte tiene que haber un trabajo que en realidad es el que nos interesa a nosotros a nivel profesional y es que ellos sean capaces de perseverar que en el fondo ese es el objetivo que queremos es decir que perseveren en la tarea y que no te agarran es decir no entiendo el problema no sé y que haya ese gusto por ese perseverar en el que encuentran ese beneficio en el error ¿no? porque equivocado o pego un fallo o busco otra solución hasta que el alcance y ahí hay que mezclar esos dos tipos de recompensa ¿no? uno que sería que te doy el premio y otro que simplemente pues es que has cumplido las expectativas que tienes planteadas para ti mismo ¿no? que eso es muy interesante y eso es una función ejecutiva que es determinante no para aprender sino en la vida yo creo que una de las cuentas pendientes que tenemos es el establecir unos indicadores de éxito de la capacitación es decir al corto y al corto y sea medible sino en la de las cuentas pendientes que tenemos además casi todo el cartomático sirve con los dos de la aula que ya vamos a mostrar los chavales la motivación que tienen si le damos más o menos insignias llegan más o menos niveles y las notas llegan a un cierto nivel pero al final nos faltan un poco indicadores más o menos que es lo que estamos hablando de bienestar de la planta de la planta de la planta es un mirador esto es aparte de pues que es mejor de las notas porque al final el barrio es un tema de subadistas si no es un tema de que estamos consiguiendo aprovechar si no me lo estamos llevando una pregunta cuando hablabais de la tarea al tipo de jugador como medíais quien era quien es decir para el tipo de jugador o las capacidades de batería en base a un perfil claro a ver la estrella es indicador para elegir quiénes eran killers eran socializers por su actitud en el aula entonces al final muy medido por la observación de la tarea no por basada a su matriz el tema a ver nosotros cuando decimos gamificar animos a clase de prototip es decir no se puede diseñar algo y aplicarlo al aula porque os vais a comer normalmente van a funcionar cosas van a funcionar cosas muy mal y la motivación si no está muy bien diseñado se va a venir abajo yo por ejemplo este año me he puesto a prototipar lo que me daría la historia me he creado una ciudad he empezado a utilizar otras estrategias una mecánica con una estrategia diferente de juego donde los chavales no juegan ni por equipos porque era como ciudadano de última ciudad y estoy prototipando este año y mis alumnos ya se lo dije vamos a prototipar un poco no vais a jugar directamente ni durar todo el día hasta donde veamos donde funciona para analizar y poder utilizarlo al año que viene sobre todo porque cada realidad cambia y cada aula cambia y cada clase cambia nosotros lo hemos hecho con dos clases y en las dos clases tienen que surgir cosas diferentes haciendo exactamente lo mismo es lo que ha pasado con otras familias a clase y hacéis lo mismo cuando hacéis una sale cojonudísima y la otra es un auténtico fiasco ¿por qué? porque los jugadores al final el análisis que hay dentro de cada los roles que hay dentro de cada clase son totalmente diferentes entonces hay que diseñar un poco de forma artesana que estábamos hablando antes y diseñar tareas que bajan un poco para los programas ¿no? 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 nos cuentan algo que es como bastante esclarecedora? ¿no? nosotros una de las bueno este año ya hemos empezado un poco a sistema de trenzar ciertas ciertos juegos que hacen sacamos durante el top primera cintería frente al momento en clase sobre todo para ver qué tipo de alumnos tenemos ¿no? las típicas dinamitas del tiempo de las clases y a partir de un curso que empezamos bueno que hicimos en un curso grande que hicimos el año pasado que estábamos unos cuantos pues unos cuantos ramificadores ¿no? una de las personas que estaba allí estaba haciendo como un análisis de los tipos de jugadores de los tipos de aprendizaje de la escuela y tratamos de enseñar una actividad que nos permitía analizar los tipos de jugadores de una forma bivercial ¿no? era simplemente darle su valor a los chavales decirles que tienen cinco minutos para dar cien toques entre todos y el valor no puede quedar al suelo tan sencillo como eso pero tienen que tocar todos y ahí es donde se ve exactamente quiénes son los killers los socializers los flores todo sale todo y de hecho te da una un parico bastante sencillo de cómo están distribuidos los chavales y cómo se relacionan ellos porque a veces hasta los mismos grupos de chavales amigos entre ellos tienen diferentes perfiles es decir que los killers no se juntan entre todos porque al final compiten entre ellos y al final están un poco como repartidos por grupos dentro es algo que yo soy algún socio en la sala que por favor se puede investigar sobre esto porque es algo muy importante además también de hablarlo mucho con las inteligencias múltiples que también está súper ligado y estamos en cuenta que hay muchas conexiones entre el tipo de jugador que es algo que se ha ido yo quería saber cómo integráis esto dentro de los criterios de evaluación y qué criterios lleváis a cabo para evaluar nosotros no podemos modificar los criterios de evaluación porque nosotros quedamos a desarrollar entre el centro y el resto entonces los criterios ya estaban establecidos en la forma de hacer o sea aquí no me acuerdo exactamente en ese centro que hoy tenía pero normalmente suele ser un 60% de examen y un 30% de trabajo en el aula y con el liverpool y las actividades de aula se consiguieron 40% de las gemas en este caso las gemas representaban la escuela y esa evolución el 60% restante tenía señas clóxicos y los exámenes porque yo no podía modificar porque además tenía un compañero que tenía ese espíritu de la obra si yo hubiera muy picado pues yo hubiera ganado un 6% de trabajo en el aula que al final lo que está llamada hacer la luna en el aula lo que está llamada en el puesto de trabajo al final yo contaba el 40% de trabajo en el aula de actitud que si te das cuenta es clave pero bueno te digo pero luego hay estrategias rúbricas portfolios que algún tipo de metodología te permite poder evaluar incluso la propia rúbrica al inicio si la tienes diseñada puedes entregarse al alumno y decir este es tu criterio de evaluación y este es tu peso en lo que yo en el proyecto te debe evaluar así es decir tu participación que es un 10% participación de estudiantes detallados incluso ayuda a que se involucren muchas de procesar el 40% que te he dicho de tareas de clase si te lo acuerdas yo trabajaba un poco que la tribu no entonces en mi asignatura yo ahora mismo es carlos si nadie no lo hacía pero en la mía sí que ha sido la autovaluación o evaluación del equipo el tener su parno de trabajo del equipo porque los niños en el equipo pasen lo ha dicho antes el tema que era un equipo 4 no era un equipo de 3 pero era muy teóricamente eso entonces tenemos un euro típico un chaval que iba sobrado y un chaval hubiese dificultades además coincidíamos las tiendas asignaturas que así todos los chavales flojeaban en las tiendas asignaturas o en este caso no lo valoramos como que se nos vea una pobreza que se nos vea vale yo lo que quería preguntaros si habéis tenido experiencia de alumnos que no han vivido la gamificación durante a lo mejor 2-3 años si se empieza a ver que sean capaces de gamificar su vida digamos alcanzar una motivación intrínseca gamificando su estudio su planificación en el estudio tal ¿habéis visto algún ejemplo de que esto haya pues de alumno no pero de profes friki sí que he visto de los cuantos pues mira yo no te voy a cañar es que yo ahora mismo voy a centro por año es que lo hacen el primer ejemplo es él ya vale cuando se lleva a estas dos personas a peñalar a dar el paseo ah bueno si será totalmente bueno es que ahora sí ahí era un poco manipulación era ya sí pero me gustaría o sea lo sé que en adultos esto puede puede ocurrir pero me gustaría ver saber la constatación de si existe entre no mira yo te puedo hablar en mi caso yo solté a mi grupo ¿no? con el que con el que yo creo que he tenido casi todos los beneficios profesionales top ¿no? a ver los que he llegado ahora está en el tercero de la ESO este año yo no estuve cuarto, quince y sexto y yo lo gamificaba ¿vale? usaba estrategias yo hacía otras cosas diferentes pero no gamificaba ¿cuál ha sido mi sensación durante el paso del tiempo? pasan en mi caso pasan a secundaria con unas expectativas muy altas de lo que va a ocurrir ¿no? porque vienen de una fase de mucho placer ahí hay una caída brutal de rupturas expectativas muy heavy no te voy a engañar muy fuerte ¿qué ocurre? también hay una remontada muy fuerte porque los chavales no es que gamifiquen ni nada sino que llevan una mochila de estrategias a nivel emocional de puedo creo en mi las cosas se pueden hacer de otra manera se llevan una carga de herramientas con la que poder afrontar el trabajo es decir llevan algo más que los conocimientos eso es mi opinión personal y mantengo relación no tengo grupo de whatsapp pero mantengo relación personal con ellos que les voy a ver a la cafetería y los recreos y sigo charlando con ellos y eso es lo que ellos manifiestan es decir hay de todo en el sentido que se han ido hasta tercero de eso se han encontrado con gente que pues diferente otros que han sido muy placenteros pero su percepción es de tengo estrategias para poder enfrentarme a lo que a lo que venga no es que está genial que les dure sobre todo para bachillerato en los niveles de confianza y de todo son pero ahí se me voy a comentar que si el año pasado los chavales gamificaron el instituto bueno en el segundo trimestre cuando yo llegué hasta haciendo mi gamificación de la gamificación que era la tecnología los chavales les envié en misión gamificadora por el centro para ver que cosas no les gustaban el centro y que cosas podían mejorar y bueno vieron que los baños siempre estaban hechos un asco y de hecho pusieron unos carteles que les voy a enseñar porque están jugando entonces les envié como a ver qué necesidades tenía el centro y ver que yo pensaba un poco de espacios que podíamos crear en ciertos espacios como los pasillos y ellos analizaron ciertos comportamientos que me gustaban porque la gente se había un poco golpeado a los pasillos y no se podían mover que los baños estaba hecho una mierda y que la gente por ejemplo cuando entraba en clase ni llamaba ni la entrada con perro por su casa a operarse de voces para pedir lo que necesitaban entonces los chavales en la del baño que además fue a partir del gamification meetup que yo lo vi allí y dije Juan Pablo Ordóñez se creó una se creó una gamificación ahí de un baño y yo le dije pues gamificar el baño y bueno esto chavales lo que hicieron fue crearse unas unos cartelitos que ponía lavate las manos y tirada la cadena y ganas 100 puntos y fue algo curioso porque los mismos chavales empezaron a hablar con los niños de primer empezaron a los niños de cuarto y empezaron a decir hoy no tiran la cadena me ganan 100 puntos y los de cuarto decían pero ¿para qué? y lo mismo ocurrió con esto lo hicieron solo en el baño de nuestro pasillo pero luego abandieron al más alto y decidieron poner, como no llamaba la puerta y tal, decidieron poner carteles en todas las puertas de llama, sonreí y hazlo con los niños. Entonces, se pusieron primero en nuestra puerta y luego hicieron una incursión gamificadora, a poner en todas las clases y volábamos, oye, porque cada vez que entraba alguien en nuestra clase llamaba, daba algo con los niños y sonreían, te daban un aplauso. Eso duró como diez días, quince días, porque pusieron en todos a Starquet en una clase, fíjate, en clase de un profe que, bueno, no demora mucho este rollo, llamaron y se fue al corredor. Y quitaron todos los carteles. Es muy gracioso, ellos dijeron que querían, que lo querían un poco customizar a su gusto y pusieron el de Móster S.A. Y os lo enseño, porque es curioso, ¿no? Pasarán duros el tutorial y tampoco sería que hacer ese día y dije, pues venga, misión gamificadora. Y salió un éxito, la verdad. Y me voy a dejar, no lo voy a poner. Aquí. Bajo y lo enseño. Sí, es que me pondría a buscarlo en Google Drive, pero creo que... No, bueno, que no veis el calce, no me lo creo. Está más abajo. ¿Más abajo? Sí. Bajo y abajo. Te lo juro más abajo. Yo diría que está más arriba. Es cachotísimo, porque esto lo pusieron pegado al tirón de la cadena. O sea, es justo donde le decían, claro, no, vamos a poner uno así que mire, como que les mire el pajarito. Y luego la... Se lo pusieron a esto y era bastante gracioso eso. De hecho, las puertas de bares empezaban a acerrar y tal. Esto este año ya... Este año han roto un par de baños y en lugar de pensar de una forma creativa cómo solucionar ese problema de que los chavales hagan un uso adecuado del baño, han decidido que los chavales tengan que ir bañados. No sé, carne por buta para utilizar el baño, yo qué sé. Genial. Si pide, desbloquea la llave. La verdad que sí, pero... Oye, es verdad, ¿no es? Pisa de ese punto de vista, qué bueno. Pide la llave... Mejorraría que tuviera la llave dentro de un cofre y abrir clase. Claro, que sea centralizado. Veteo... O sea, que las alineas... Es un cofre de 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 un cofre. No, yo quería comentar, partiendo de lo que has preguntado aquí, compañera, pues una experiencia personal, ¿no? Yo doy clases de inglés a... Particulares a niños de infantil. Y... En el caso de dos hermanas, pues yo iba a dar clase a una de ellas. Entonces, la más pequeñita, que tiene cuatro años, al ver que estábamos haciendo diferentes pruebas para que la mayor se aprendiese lo que tenía que aprenderse para el examen, pues ella vino con una cestita, con cuatro papeles, que eran frutas. Y yo le dije, Cris, pero ¿y esto qué es? Y dice... Ya verás, ya verás. Me decías, ya verás. Y dice, es para ayudar a Virginia. Y le digo, así. Entonces íbamos haciendo las pruebas y a medida que ella acertaba, la pequeña pegaba en la pizarra una de las frutitas. Y dice, Vic, ya has conseguido una fruta. Y así fue, con cada una de las pruebas. Y... Yo me quedé alucinada, porque dije, pero bueno, y esto, claro, se lo había hecho su profe en clase a ella, y ella lo quería hacer. Entonces, al final, no sé, o sea, no puedo probar ni debo más casos, pero en concreto ese, dije, oye, pues por imitación, no, le encantará. A ellos les encanta ser los profes. Y se dio cuenta de que a ella le motivaba y de que a su hermana probablemente también le podía motivar. Y entonces, pues, pues nada, compartirlo porque... Igual, le da más recursos. Es muy bonito. A mí una de las cosas que... Yo, a mí me he sido enamorado de la magnificación. Desde que la descubrí... Me gamifico a todos. De hecho, me gamifico a los claustros. Es decir, digo, a ver, creo mis... Como hice con Hayan y con Carlos, ¿no? Dije, a ver, primero me tengo que mirar a estos, que son del departamento. Estos del departamento y yo van a hackearse a sus compañeros. Y me hacen por el poder del instituto. Me mataron fuera. Sí, bueno. Me mataron fuera. Me mataron fuera. Sí, bien. Y la segunda me mataron. Y la segunda me mataron. Y la segunda, el Ministerio de Vivir Díaz. Yo creo que te van cambiando para que vayas hackeando a todos los artistas. Para que vayas hackeando a todos los artistas. Para que vayas hackeando a todos los artistas. Este año no. No es fácil. No es fácil. Pero... A mí me encanta la medicina porque es que además es tan artesanal. Depende mucho de cómo tú seas. Lo que les aportas a los alumnos. Pero es que si te juntas ya con otros dos. O con otros ya es... Este año del prototipo que estaba hablando. Estoy haciendo una profe de sociales. Y todo el que aprende del año pasado. Pues este año estoy hablando todavía más de estrategia. Porque me está dando ella otra visión que no tenía. De cómo trabajar la gamificación. O sea, tenemos un alcalde dentro de clase. Por ejemplo. Y que no sé qué más puntos tiene. ¿De el corrupto o...? No soy corrupto. Pero dice que al minuto 37 clase hay que bailar. Y si se va al minuto 37 le ha puesto esa norma hay que hacerlo. Es decir, que... Y él mismo se autogamifica poniendo cosas divertidas, ¿no? Podría poner normas... Y dije, me voy a aportar a la mágica, ¿eh? Eso soy alcalde. Yo he ponido estrategias muy guays. Otra estrategia que... Además es que me han dicho muchas estrategias. Solo puedo hablar. Este año... Este... Chema está haciendo su administración de los piratas. Que dura casi todo un año. Y una de las mecánicas que hemos visto es que a los chavales le chifla. Justo quizá la próxima. ¿Ves? Ya tiene bastante aspecto de piratas. Entonces os animamos a que las indiquéis. A que probéis. A que vayáis poco a poco. Sobre todo es muy importante ir poco a poco. Que la gente se vuelve muy loca. Hay que hacer proyectos como estos. Y esto ha sido un éxito. Porque los planetas se han alineado. Es decir. Porque justo en ese momento... Un unicornio pasaba por allí. Y en lugar de... En lugar de ser interesante. Se quedó en nuestro instituto. Y tuvimos la suerte de jugar los tres. Que nos gusta mucho. Pero oye. Los que bien. Probar con un conejillo de indias. Y salió bien. Y por suerte. Y luego hay una cosa que es súper importante. Cuando uno empieza a hacer cosas nuevas. Que es... Don't innovate. Fusil. Sí, sí, sí. Si lo hay algo de alguien que mola y te ha molado. Cópiéselo. Se lo reconoces. Y se lo fusilas. Y ya habrá tiempo de... Y tú pruebas. Y luego ya vas viendo. Ah, ¿por qué esto no volvió? Esto no. Yo, por ejemplo, este año. A partir de prototipar. Lo que he hecho es cogerme a todos los frikis. Que están haciendo cosas. Y me voy fusionando sus cosas. Las cartas de Juan Pablo. Yo os voy pidiendo cosas a todos. Voy a probar lo de otros. Así este año economiza y no te va a estar pensando en ti. A la forma de hacer nada más. Pero da igual. Porque... La llamada se bate ya. Siempre hay que copiar. Tú. Ayuda muy fácil. Pero el formato... ¿Sabes? 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 Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, ah. Está muy bien, eso. Bien, muy bien. Estoy perfecto. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, ah. Sí, ah. Ah, sí, ah. ¿Tú nos compras esto? ¿Que? Ah, sí, ah. Es calzado. Ah, sí. Ah, sí. Gracias. Gracias. Gracias.